Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad caminando por la calle la oscuridad Llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Hoy me dijeron que te vieron en la arena, en la fiesta de la playa en luna llena Consecuencia de ese gran efecto y dance, dance, dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae alegría Venga que siga la fiesta, de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Dance, 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 dance Dance, 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 baila de noche y de día